Te miro con un gesto de dolor, creo que me puedo ver en tu rostro, Señor. Padre estoy aquí dándome cuenta de lo mucho que te fallé y que mis pecados son los que te imponen esa cruz. Y tus manos clavé cuando te negué, sé que mi odio es tu dolor, más aún así me das el perdón. En tu corazón tienes un lugar que has hecho para mí y me lo quieres dar. Mientras tanto yo me pongo a pensar si merezco yo la salvación así, pues mis pecados son tu cruz. Y tus manos clavé cuando te negué, sé que mi odio es tu dolor, más aún así me das el perdón. 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 Gracias.